¡Soy inocente! ¡No me harías tranquilidad! ¡Pero Ela, Ela, Ela! Tranquila, todos decimos que somos inocentes y no nos dan nada de bola. Seguimos acá adentro, entonces... Pero yo no soy. Pero tenemos que buscar algo diferente que hacer. ¿No ves que esta prisión se está cayendo a pedazos? Y yo tengo la solución. ¡Ay, carachas! ¡Qué es lo peor! ¡No las odio! ¡Uy! ¿Cómo has abierto eso, linda? ¡Ah, viste! Tengo mis trucos. ¿Ya habías estado aquí antes? ¡Ay, carachas! No, ¿cómo voy a estar acá antes? ¿Cómo voy a haber estado acá antes? ¿Qué me estás diciendo? ¿Criminal en toda la cara? Un poquito. ¡Ah! No me lo puedo creer. ¡Mira, ves! Sabes el camino y todo. A ver. No, llamame loca, ¿eh? Pero el único camino era hacia adelante. ¡Arrera! O hacia abajo, si querés, también. Hay cucarachas ahí. No me quiero caer. Ok, salta bien, ¿eh? Que no te pase loca a mí. Ahí estoy. Hola. Uy, que me iba para el otro lado. Cuidado que este está calientito el agua. El agua. El vapor este. Así que que no te toques. ¿Cómo vamos a pasar esto? Saltando. Han saltado. A ver. Solo hay que saltar en el lugar donde está muy caliente. Ahí está. Claro. ¿Ves? Como ya estás acostumbrada a huir de la justicia. ¡Ay! ¿Por qué me trataste? Empujo. ¡Ay! Te quise empujar y no pude. ¿Ves? Te trajeron aquí por empujar a alguien. Seguro. Dice. ¿Qué dice ahí? Quédate atrás. O sea, como que no vayas. Algo me dice que tenemos que ir. Pero, Alina, cuéntame que hay ahí abajo. Ven. No sé. No lo sé. Vení. A ver. Vamos a ver. Venga, valiente. Vamos a descubrirlo juntas. Hay una silla. Esto no me gusta, eh. La lámpara se mueve solo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo viste, San Juan? ¡Es una niña del pozo! ¡Sí! No sé. Pero creo que hay que venir por acá. Vení, vení, vení. Corre, corre. ¿Qué te queda? Te va a aparecer en la cara. ¿Qué haces ahí mirando? Tenía curiosidad. Curiosidad. ¡Ay! ¡Cuidado, Adela! ¡Nos persiguen, nos persiguen, policía! ¡Ay! ¡No lo había visto! ¡Subí, subí, subí, subí! ¡No puede ser! ¡Sube las escaleras! ¡No! ¡Sí, subió las escaleras! ¡No puede ser! ¡Corre! Ok, ok. Eh, eh, acá. Tenemos que tocar esto. ¿Ya está? ¿Dónde está, Cela? A mí me pilló. ¡No! ¡Te atrapó! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Me va a atrapar el huevo! ¿Qué es esto? ¡Ah! Ahí llego. Ahí llego, Adela. ¿Dónde está? ¡Dale! ¡Tírate por el agujero! ¡Ah! ¡Dale! ¡Bajá, bajá! ¡Uh! ¡Corre! ¡Corre! Vení, creo que no viene, pero... Creo que no, pero vos corres como si no hubiera mañana. ¡Yo corro, yo corro, yo corro! Ok, listo. Vení. ¡Vámonos! ¡Es el policía más feo que he visto en mi vida! ¿Viste? ¿Qué es esto? ¡Es horrible! Ok. Ponle respawn. ¡No, no, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Me vas a matar si lo haces! ¿Ok? ¡No toques la palanca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ok. Es como ya estabas acostumbrada, eres una propua. No, pero si dice respawn, significa que se iban a caer todas las cosas. Mira, si querés, probalo. Ya que te moriste. Por eso. Toca, toca. No, no, no. Ah, ah. ¡Au, au, au! ¡Es muy difícil! ¡Ay, no pude! Está muy lejos. Soy una niña buena. Por eso no sé escapar de la prisión. ¡Ay! ¿Qué? Llegué hasta... No llegué hasta el final, pero me contó como que hubiera llegado hasta el final. Hola. Eso te pasa porque eres una niña mala y te pasan cosas. Ah, ¿sí? Vení, dale, vení. Vos también estás acá conmigo, te lo recuerdo. No soy yo sola en la prisión. ¡Cuidado, que hay coso de eso que mata! Ya me acabo de dar cuenta. Yo lo pasé sin mirar y casi, casi, casi que me muero. Sí, te vi. Te vi. Ahí muy temeraria yo. Ok. ¿Y esto? Oye, en esa mochila tú ya no tendrás un arma o algo por si nos aparece el pool. No, tengo nada más esto. ¿Qué pone aquí en Framari? ¿Qué es esto? Que dice no te acerques demasiado. ¿A qué? ¡Ay! ¡Qué horrible! ¡Cuidado! ¡Corre esos zombies! ¡Cuidado, cuidado! ¡No toques, no toques! ¡No los toques! Dice que no los tenés que tocar. Si no, capaz te empiezan a perseguir. ¡Pero están en el medio! ¡Me apretó! ¡No, qué miedo! ¿Has tocado a uno? ¿Dónde estás? Sí, toqué a uno. No, toqué a uno. ¡Ahí voy! Hola. Sí, ¿qué? Cuidado. ¡Ah! ¡Es horrible! ¿Viste lo que pasa cuando lo tocas? No puede ser. ¡Te come la cara! Literalmente come la cara. La pasé muy mal, ¿eh? Tengo que decírtelo. Vení. Te espero al otro lado de las personas encapuchadas. Y todo por volver a por ti. Yo ya lo había pasado. Gracias por volver por mí. Gracias. ¡Señada! ¡Me comieron la maldita cara! ¡Corre! Esto no se siente muy seguro. No. Ok. ¡Casi me muero! No entres. ¿Pero a dónde quiere que vaya? Ah, no hay otra, linda. Para adentro. Bueno. Uy, creo que otra vez hay zombies. Tenemos que venir para acá. Según esto. A ver. ¿Vos me estás siguiendo? Sí. Ahí sí. ¡Ahí está el Siren Cup este! ¿Qué es un Siren Cup? ¿Qué es eso? ¡El policía feo! Pues corre. ¿Corriste? Sí. ¿Listo? Lo logramos. Uy. Te estaba esperando porque no sabía si estaba por acá o no. Yo no lo vi, pero no lo quiero volver a ver en mi vida. Bueno, yo sí lo vi. Créeme. No era bueno. ¡Listo, listo, listo! ¡Vámonos! ¡Corre! Ay, que me quedo trabada. Ahí está. Se llama Siren Cup. Sí, se llama Siren Cup. Porque tiene una cabeza de sirena, ¿no? ¿Viste que tiene como la lucecita en la cabeza? Ah, pensaba que era por Siren Head. No, creo que no, ¿eh? Pero no estoy segura. La verdad, me lo inventé. Para ahí. La versión policía. ¿Y esto? Ah, no es eso. ¿Qué dice? Encuentra un pico. ¿Encuentra un pico? Ok. ¿Qué es esto? Oh, tengo un casquito de exploradora. Ah, qué mona. Y yo no sé qué pico. Ay, se pueden quitar las camisas. A lo mejor están detrás de las camisas. Se pueden quitar. Eso estoy buscando. Ay, aquí tengo el pico. Agarré el pico. Agarré el pico. Ah, no, no, para. Pero, ¿cómo lo cojo? Agarré el pico. Sí, sí, sí. Ahí está. A mí no me sale para... No, no importa. Lo tenés, lo tenés. Aunque no se vea, lo tenés. Vení. Ah, vale. Pues vámonos. Creo. ¿Cómo pico esto? Ya, ya lo piqué, ya lo piqué. Ahí está, yo también. Ahora hay que usar el pico. ¿Y ahora cómo sigo picando? Vos pica. A ver. Creo que hay que seguir esas paredes o algo. No lo sé. Puede ser, no sé. Yo estoy picando para todos lados. Tipo, lo que sea. Ah, por aquí, por aquí. Mira. Pone X. X. ¿Qué te pasó? No, no vengas por ahí. No vengas por ahí. No toco la X. No, está el Siren Cup. ¿En serio? Si tocas la X aparece. Sí, está detrás de la X. Me mató. Ok, casi toco la X. Te lo digo. ¿Dónde estás? Estoy. Vos seguí. Vos seguí que me vas a encontrar. Anda esquivando X. Ok. ¿Y esto? Claramente. Es que no sé dónde estamos. No sé a dónde hay que llegar. Hay otra X aquí. Yo tampoco. Hay un montón de X. Esto es un laberinto. Ela, no puedo escapar. Estoy atrapada. Tú sí puedes ir. Ah, escapé. Escapé. ¿Cómo escapaste? Piqué todo alrededor de las X y después en la pared a la izquierda. O sea, llegué hasta la pared y cuando llegué hasta la pared fui para la izquierda. Picando. Y ahí encontré la salida. Acá estás. Acá estás. ¿Ves? Veo. No te veo. Uy, veo una luz. ¿Cómo con la luz? Ela, no vayas a la luz. Ay, te vi. Hola. Hola. No vayas a la luz. Ah, era yo la luz. Era mi linterna. No eras tú. Eras tu linterna. Ay, ¿cómo iba a saber yo que yo era la luz? Yo pensé que estabas, no sé, pasando por el otro lado. ¿Qué dice acá? Yo también veo una luz. Hay que llegar a las ventilaciones del techo. ¿Ok? Qué bien. ¿Qué es tu de luz? Hay mucho. ¿Y qué dice? Usa las mesas. ¡Ay, no, no, no! ¡Viene, está en el comp! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, sí! Si usas la mesa se traba un poco. Como que se queda un poco trabado. Corre. Corre. No, 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 me va a atrapar. Me va a atrapar, me va a atrapar, me va a atrapar. ¡No me atrapó! ¡Uh! ¡Ay, que por acá te sigue también! ¡No! ¡Me atrapó! ¡Que sube, herida, que sube! ¡No! ¿También te atrapó? ¿A ti también? ¡Sí! ¡Hola! ¡No estoy pasando muy mal! ¡Yo también! Ok, 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 ok. Ok, vamos a usar las mesas. No sé cómo hay que usar las mesas. No sé. Ok, se quedó trabado, se quedó trabado un segundo. Ok, vamos. Estás atrás mío. Digo, estás adelante. ¡No, me cogió! ¡Qué asco! ¡Yo me voy a la ventila porque me va a matar! ¡Te espero abajo! ¡Te quiero, pero tengo que... ¡Dale, espérame! ¿Qué onda acá? ¡Te espérame! ¡Te espero! ¡Eh! ¡Llegaste! ¡Llegaste! ¡Aquí estoy! ¡Hay que encontrar el switch! ¿Qué es un switch, Lina? ¿De la Nintendo o qué? Eh, como... No, para abrir la puerta. ¡Acá! ¡Acá! ¡Mirá! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Pull! Ahí está. Abrir la puerta. Está abierta. No, no me gusta esto. No me gusta esto. Se acude y te rompa acá. Ok. ¿Y qué hay que hacer? ¿Tenemos que elegir...? ¿A los puertos? ¡Elegí uno! ¡Ah! No, que no era. ¡Ah, vamos una cosa! ¡Ah, vamos una cosa! Nos vamos turnando, ¿sí? Vos quédate acá. Quédate acá ahora. Yo elijo una. Es el que toqué yo. El dos. Ok, el uno. ¡Ah! Funcionó. ¿Era el uno? El uno sí, pero se ve que no es el uno solo porque ahora te toca a vos. Anda y toca uno. Y yo me quedo acá. Adiós, Lina. Bueno, ahora, mientras vos venís, yo toco el cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Ah! Sí que era. Falta uno, me parece. ¿No? Uno, cuatro. Voy a tocar el seis a ver qué pasa. Ok. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Sí que... Lo toco yo. ¡Ah! ¡Mirá! ¿Soy yo que estoy ahí bendecido o qué? Lina, estás on fire. Claro, pero no se abrió nada, así que no era el seis. Claro, espera. O sea, a lo mejor hay que tocar uno, un, dos, cuatro. Es que creo que hay que tocarlos en plan que se queden encendidos. ¿En serio? A ver. ¡No! A ver, toca el cinco. A ver. Espera, me quedo atrás por si las dudas. ¡Ah, el cinco también! ¡El cinco abrió! ¡El cinco abrió la puerta! ¡Los míos solo eran distracciones! ¡Ah! ¡Hola! Vale, espera que toco... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Dale, corre, corre, corre! ¿Y esto? ¿Qué es esto? Creo que van a volver a ver zombies. Seguro. No me gusta para nada. ¿Cómo se sale de aquí? Mira, aquí pone algo. Encuentra la keycard. Encuentra el keycard. Ok. Supongo que tiene que estar por acá en alguna de las celdas. Pero no se puede entrar a las celdas. No. Sí, en esta sí. Acá está. Mirá, mirá, mirá. Voy. Agárrala vos también. ¿Dónde está? Acá. ¿La ves? La coge. Sí. Ok, vámonos. ¡Oh, no, no, no! ¡Corre, corre, 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 Hela! ¡Corre! ¡Lo acabo de ver! ¡Lo acabo de ver! ¡No, no, no, me persigue! ¡Me persigue! ¡Ay, me persigue hasta acá! Cuidado que después de la puerta también te persigue. Voy a... Ay, pero tú también te caíste. Sí, y caes en agua. ¡Levántate, Lala! ¡Levántate! Es agua muy sucia. No quiero decirte nada, pero... ¡Yo! Sí, un poco. Y acá tenemos que venir y saltar. Ok. Vos escápate. Ok. Listo. Dale, dale, dale. ¡No! ¡Me estoy pasando mal! Y este se puede saltar. Es demasiado alto. Sí, no te pongas muy cerca. Ahí está. Ok. Y acá... No, 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 no. Ay, no, si hay mesas esquemas para ser el Siren Head. ¡No! Esta cosa verde te hace caminar súper lento. ¡Ah! ¡No es Siren Head! ¡Es la chica! ¡La chica! ¡La del exocistio! ¡Me veo con nadie! Para. ¿Dónde estás? ¿A dónde hay? ¡Ah, ya vi a dónde hay que ir! Vale, yo te espero. ¡Ay, pero a mí! ¡Sí! ¡Ah! Me movió su cara. Te lo juro que me lo has asustado de verdad. Te creo. No puede ser. Me va a atrapar. ¡Me atrapó otra vez! La estoy pasando mal, ¿eh? Te lo digo. ¿Dónde está la salida? No encuentro la salida. ¿Dónde está la salida? Oh, no. Por donde viene ella está la salida, creo. A ver. No, esto no es la salida. Maldita sea. Sí, 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 sí. Es la salida. ¡Es la salida! ¡Es la salida! ¡Uy! No me atrapó, no me atrapó, no me atrapó, no me atrapó. Estoy a salvo. ¿Ventra hacia dónde tengo que ir? Tenés que seguir derecho y corre hasta la puerta. ¡Ay! ¡Lo lograste, lo lograste, lo lograste! ¡Oh, fin! Ok. ¿Y acá qué hice? ¿Usa la trampa? ¿Usa la trampa? ¿Pero cómo que lo use? No, no, no. Quítalo, quítalo. ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita? No sé, ¿eh? Creo que vamos a tener que morir. ¿Cómo vamos a tener que morir? ¡Quita esto! No, ya lo saqué. Moríte. Sí. Si te morís, se quita. Esto es trampa. Esto es una trampa. No entiendo, no entiendo por qué. Porque literalmente no, no podías pasar, si no. Se van a engañar. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! Enciéndelo, enciéndelo, enciéndelo que se muera. ¡Sí, lo logramos! Ok. ¡Muerte, he dicho asqueroso! ¡Listo! Ahora sí. Creo que esa era la función. Lo logramos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Escapar. Vení, vení conmigo, Ela. Cuando el led se escape, yo escapo. Ay. Vamos a manejar un tren. Nunca lo hice en mi vida y la verdad es que tampoco pensé que lo iba a hacer. Pero nos vamos. El tren va muy rápido, Lina. Voy para atrás. Es verdad. Te veo irte para atrás. Quedate quieta. Agarrate fuerte y a ver a dónde nos lleva. Me agarré a ti. Ela. Abrazame. Ela. Sí, abrázame. Pero abrázame de felicidad. Salimos. Vamos a salirte. Nos escapamos. Vamos a salirte. Vamos a salirte. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que tirarse. No, no, no. Y después se va a caer. Se va a caer. No, ¿cómo que se va a caer? ¡Ay, sí, que se cae! ¡Que sí, se cae! Bueno. ¡No importa! ¡No importa, Ela! ¡La libertad! ¡Vámonos! Corre. No, si saltas es peor. Si saltas te vas para atrás. Solo corre. Me está llevando. Así que ni siquiera corro. Escapamos de ese lugar horrible. Somos unas cracks. ¡Choca, Lina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, Lina! ¡Woo! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Vamos! ¡Vamos!